Gracias. Muy buenos días a los amigos seguidores de la página Facebook. Estamos aquí en Parry Gol, nuestro segundo programa de esto que va a ser ya habitual hasta la culminación del campeonato de la Liga Central de Deportes. Tu previa informativa Parry Gol en este día domingo 9 de julio del año 2023. Estamos con Jorge Armando Jara, con Pablito. Por supuesto, nuestro símbolo, nuestro eslogan, nuestro nombre de programa Parry Gol a las espaldas de nuestra cámara, enfrente mismo de nosotros, está nuestro gran amigo Heriberto González en la parrilla, ya preparando. Enseguida vamos a estar comentando que está preparando nuestro gran amigo Heriberto González en cámara. Mili, muchas gracias Mili por acompañarnos en el día de la fecha. Jesús en la parte técnica, también controlando para que salga todo bien. Y bueno, estamos muy contentos realmente aquí en nuestra casa, en una de las ubicaciones, aquí en Radio Sur, Guarambaré, en donde estamos, por supuesto, para llevarles todo lo que corresponde al campeonato de la Liga Central de Deportes, hablar un poco de lo que es el fútbol nacional, también tocar temas internacionales, como para que sea habitual esto. Así que estamos ya prestos para comentar todo lo que va a ser hoy los cuartos de final del campeonato de la Liga Central de Deportes. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo, relator oficial de Radio Sur, Guarambaré, Jorge Armando Jara. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Un saludo para vos, para todos los que están prendidos a través de la página Radio Sur de Guarambaré. Segundo capítulo, segundo programa, mejor dicho, de Parry Gol, aquí por la página Radio Sur, Guarambaré. Tu previa informativa, vamos a hablar de lo que va a ser la segunda etapa del campeonato de la Liga Central de Deportes. Hoy arranca partido de ida, cuarto de final, cuatro partidos interesantes. Vamos a estar en mencionar también que vamos a estar en vivo y en directo a través de esta página en los cuatro compromisos. Los cuatro partidos van a poder ver, o sea que la audiencia de Radio Sur, lo que sigue en la página de Radio Sur, van a ver en vivo y en directo los cuatro partidos que se juegan por el campeonato de la Liga Central de Deportes aquí en la ciudad de Guarambaré. Vamos a hablar también del arranque del campeonato de clausura del fútbol paraguayo. Dicho, o sea, de paso, arrancó el viernes con dos compromisos. Ayer también hubo dos partidos y hoy se cierra la fecha uno del segundo campeonato del año del campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol y también ya los equipos paraguayo en competencia internacional ya tienen rival para la siguiente ronda del campeonato, tanto en Copa Libertadores y también en Copa Sudamericana. Ya estoy en compañía de Pablo. Le saludo, Marcelo, al compañero Pablo Castro. Luego para pasar ya con Heriberto González. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días para Marcelo, para Mili, también para Heriberto González, Jesús Acuña y por supuesto a toda la gente que está también ya prendida a través de la página de Facebook de Radio Sur Guarambaré. Hoy el segundo capítulo de este programa Parrigol. Tenemos un invitado de lujo también en la mañana de hoy ya en lo que es la antesala del inicio de los cuartos finales del campeonato de la Liga Central de Deportes. Arrancó el torneo clausura, ya se viene también la Copa Libertadores, se viene la Copa Sudamericana. En fin, cargado de muchas informaciones en la mañana de hoy, Jorge. Sí, señor. Los cuatro partidos. Uno en la cancha de Rincón Guaraní, Rincón que recibe a Luis Alberto Herrera. En la cancha del Teniente José María Farinha, en el Alicio Molina, en el conjunto local recibe al 6 de enero. En Barrio Alegre, el equipo del 25 de septiembre recibe al Atlético Independiente. Y en la compañía Tupu y Chatú, en el estadio Pedro Timoteo Benítez, el equipo local, el equipo tricolor, va a recibir la visita del conjunto del 29 de septiembre. Duelo de la última final del campeonato de la Liga Central de Deportes, Marcelo. Bueno, es así, Jorge, ya con lo que refiere a los emparejamientos en el día de la fecha, vamos a estar con todos los detalles en instantes, o sea, vamos a estar con más detalles en instantes. Entonces, para comentarles cuál va a ser la transmisión central a través de la radio, porque todos los partidos vamos a estar transmitiendo a través del Facebook. Estamos ya en forma oficial con nuestro parrillero, que nos acompaña, que nos acompaña en este segundo programa, Parrigol, que realmente tiene una buena receptividad. Y estamos muy contentos, Heriberto. Y, por supuesto, hoy estamos repitiendo otra vez esta temática. La idea es compartir una jornada amena, compartir con nuestro invitado, con la audiencia. Luego, ya para enfocarnos a lo que, a la tarde, lo que es, son las transmisiones de fútbol. ¿Cómo estás, Heriberto? Buen día, Marcelo. Un saludo cordial a vos. Saludo a la audiencia, a los compañeros también, a Milagros Verón, que está en cámara, hoy nos está acompañando. Así es, estamos ya prestos aquí en el segundo programa, Parrigol, por la página Radio Sur Guarambaré. Acá nuestro auspiciante, Bea de Dios, hoy nos proveyó. Hoy, una... Vamos a bajar un poquito más. Entonces, para bajar un poquito más, para que podamos observar justamente la carne que se está preparando de a poco. Esta carne de primera calidad de la hacienda de Mivea. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes de la hacienda de Mivea, quien, por supuesto, se ha comprometido, ha tenido un pacto con nosotros para poder acompañarnos domingo tras domingo. Y en el día de la fecha tenemos una costilla, Heriberto. Sí, una costilla premium que trajimos desde la hacienda de Mivea, desde la carnicería. Recordemos que a nosotros nos apoya la parrillada bar de la hacienda de Mivea, en donde la gente puede ir a la ciudad de Pirayú. Los domingos, por ejemplo, hoy va a haber asado allá en la ciudad de Pirayú, en la parrillada bar de la hacienda de Mivea. Los guarambareños, la gente que está viendo en otras ciudades, de repente quiere recorrer un poco nuestra querida ciudad de Pirayú y no tiene dónde almorzar. Nosotros les invitamos a que vayan. Está muy cerca del arroyo Pirayú. Está aproximadamente a 200 metros del legendario arroyo Pirayú de nuestra ciudad. El quincho, la parrillada bar de la hacienda de Mivea. Ahí tenés show en vivo, tenés un ambiente campestre. Hay carretillas, Marcelo, que podés llenar de cerveza y tenés como una especie de conservadora. Hay algo rústico. Algo bien paraguayo. También hay tipo cabañas de yajapé, cabañas que son estilo oriental. Y, por supuesto, el quincho también y tenés show. Tenés de todo. Así que visita a parrillada bar de la hacienda de Mivea. Le agradecemos mucho. Ellos están auspiciando este espacio. Le agradecemos a Hernán Pérez, que es el propietario, el jugador. Metió un gol, por cierto, en el partido debut del Mallorquín el día viernes. El partido terminó igualado uno a uno. Gol de cabeza, metió. Y después, contra resistencia. Sí, hizo un gol contra resistencia a Hernán Pérez. Entonces, muchas gracias. También saludamos a nuestro gran amigo Víctor González de la hacienda de Mivea. Muchas gracias, Víctor. Él es el que está acompañándonos siempre. Y a Floppy, por supuesto, a toda la gran familia. Espectacular. Gracias, Eri. Y, bueno, nosotros seguimos acá. Costilla Premium. Costilla Premium, entonces, de la hacienda directamente. La carne desde la ciudad de Pirayú. La conexión, la conexión con la naturaleza de la hacienda de Mivea. Entonces, pueden visitar en la ciudad de Pirayú de la hacienda de Mivea, Beto. Sí, señor. Quería también agradecer a Tebasport, que está con sus prendas deportivas hoy allá frente a la plaza. Emiliano R. Fernández, compra y venta de prendas deportivas. Su teléfono es el 0981-383878. En Instagram lo vas a encontrar como arroba tebasport-fc. Ellos están en San Lorenzo, Paraguay, pero hoy están acá en la ciudad de Guarambaré. Hasta el mediodía y poquito más van a estar vendiendo sus prendas deportivas. Muchas gracias a Tebasport. Vamos a mostrar, entonces, que nos está acompañando también en el día de la fecha. Y los que quieran auspiciar este programa, obviamente, se pueden comunicar con cualquiera de los que hacemos este programa o con el licenciado Darío Gómez. Tebasport, entonces, te espera hoy frente a la plaza. Andate allí y vas a encontrar prendas deportivas de primer nivel. Muchas gracias, Eri. Seguimos aquí, este, mientras la carne está a punto. Nosotros vamos a seguir conversando un poco con los compañeros. Es importante justamente lo que estaban diciendo Eriberto con referencia a nuestros oficiantes para la conexión con la naturaleza de la hacienda de Mivea. Y también, pueden, haciendo también una publicidad importante para nuestra ciudad de Pirayú, porque todos somos acá pirayúenses. Entonces, que hay muchos atractivos en la ciudad, por ejemplo, para conocer la vieja estación, bueno, lo que es el campamento Cerro León. Una ciudad muy histórica. De paso, pueden conocer tranquilamente esos atractivos. Y también, de paso, comer la exquisita carne de la hacienda de Mivea. Sí, señor. Así es, Marcelo. El agradecimiento al amigo Hernán Pérez por la confianza del equipo de Parrigol. Sí, señor. Volviendo al tema deportivo, los compromisos para hoy, los cuatro partidos programados por la Liga Central de Deportes, ahí lo ven en pantalla. El teniente Nicacio Insaurralde con el 29 de septiembre. Partido que fue dicho de paso a la final del año pasado. Sí, señor. El año pasado, donde 29 ganó en las dos categorías. Y hoy de vuelta se enfrentan en las dos categorías, en la categoría juvenil y en la categoría principal. El equipo del teniente Nicacio Insaurralde con el 29 de septiembre. Ese partido se va a jugar en el estadio Pedro Timoteo Benítez. Ahí vamos a estar con la cobertura a través de la página y a través de la 101.7 Radio Sur. Sí, señor. El otro compromiso va a ser en la cancha del teniente Farinha, en el estadio Alicio Molina, donde el equipo local recibe la visita del 6 de enero. Otro choque importante. ¿Cómo? Con mucha historia de por medio también. Sí, señor. Y el 25 de septiembre que recibe el Atlético Independiente y Rincón Guaraní en casa recibe a Luis Alberto de Herreras Pablo. Es así, Jorge. Y no olvidaron también de la categoría juvenil. El compromiso 15 de agosto ante el Atlético Nueva Esperanza, que se juega también en Barrio Alegre. Único compromiso en el cual no están involucrados los otros. Lo de la categoría principal, exactamente. El 15 de agosto que oficia de juvenil para el 25 de septiembre y el Atlético Nueva Esperanza al conjunto rojo del Barrio Colón. Correcto. Y el pasado miércoles se jugó el partido extra para definir al último clasificado en la categoría juvenil para estar en cuartos de final entre el teniente Nicacio Insaurralde y el club Atlético Independiente, donde salió victorioso el conjunto de Tupu y Satu, el último vicecampeón de esta categoría que derrotó por dos tantos contra uno al conjunto rojo del Barrio Colón. Y de esta forma se instala también en cuartos de final y vuelve a verse las caras ante el 29 de septiembre, justamente repitiendo la final del año pasado. Sí, señor. Así es. Los cuatro compromisos van por, reitero, por la página Radio Sur Guarambaré, el partido del teniente Nicacio Insaurralde y 29 de septiembre va también por la 101.7 Radio Sur FM, Marcelo. Es así, vamos a estar con todos los detalles, los cuatro partidos en exclusiva, con gran esfuerzo de todo el equipo técnico y humano de la directiva también, al licenciado Darío Gómez, a la licenciada Leticia, quienes están haciendo este esfuerzo importante para que se puedan transmitir todos los partidos el día de la fecha. Nosotros con Jorge Armando, con Pablito también desde los estudios, con Nito vamos a estar para lo que va a ser el partido a través de la radio 101.7 y a través del Facebook también. El partido desde Tipu y Satu en la cancha del teniente Insaurralde que enfrenta al 29, hablando de 29 justamente está nuestra, una fanática del 29, reina del 29. Bueno, está con nosotros en el día de la fecha en la cámara, nada más y nada menos que la reina del 29 de septiembre, compañeros. Así es, sí señor. Y hablar también de los partidos, el arranque del campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol, campeonato clausura, o le vamos a dar, le vamos a saludar a Milagro, Marcelo. Y así, justamente estábamos diciendo que nada más y nada menos que nos acompaña la reina, compañera de trabajo también de Radio Sur. En el día de la fecha, el equipo del 29 de septiembre que visita al teniente Nicacio Insaurralde, ella siempre está con nosotros en las coberturas deportivas, una muy buena profesional, ya se está haciendo, está preparando las primeras armas. Y a partir de esta temporada nos acompaña, domingo tras domingo, con todos los detalles y pormenores del campeonato de la Liga Central de Deportes. ¿Cómo está, Mili? Buenos días, compañero, a la audiencia. Qué placer compartir con todos ustedes en Parigol. Y sí, hoy ya empiezo a formar también parte de, o sea, con ustedes. Y nada, muy feliz, muy contenta. Espectacular. Hoy un partidazo, vamos a estar transmitiendo el partido del 29. Bueno, hoy vas a estar en otro escenario vos. Comentarle a la audiencia, por favor. Sí, hoy voy a estar por la cancha del teniente Fariña con Jesús Acuña, con Cristian Barrios y con Luz Enrique. Vamos a estar cubriendo ese partido. Y nada, hablando de mi 29, sí, hoy se enfrenta al teniente Insaurable. Y espero que sea un gran partido y yo sé que así va a ser. Les comento que hoy el 29 va a dar una fiesta enorme. O sea, vamos a tener batucada, vamos a tener todo, vamos a teñir de azul y rojo esa cancha. Sí, en tu puñete. Yo no voy a estar, pero mi corazón siempre está acá y con mi 29. Cristian Barrios, nosotros vamos a estar en esa cancha. Y decinos, Milagros, cuál es tu experiencia, o sea, cuál es la sensación ahora que estás acompañando Deporte Sur, con Jorge estábamos hablando. Cuando vinimos a la ciudad de Guarambaré, Mili tenía seguramente 10 años aproximadamente y ahora está formando ya parte de Radio Sur. ¿Qué tal tu experiencia con la emisora y también con el Facebook y con los oyentes, Mili? La experiencia es buenísima y más por mis compañeros que desde el día uno me ayudaron, todos, todos luego. Y nada, la verdad que me siento muy orgullosa de llegar acá a trabajar con ustedes a mi edad. Tengo 17 años y la verdad que muy feliz de estar en esta familia. Muy bien, muchas gracias, Mili. Podemos pasar nuevamente la placa para seguir informando a la audiencia entonces de los partidos, los cuatro partidos que vamos a estar teniendo en el día de hoy. Teniente Insaurral de 29, justamente lo que estábamos diciendo, va a ser la transmisión central a través de Radio Sur, Guarambaré, también a través del Facebook. Vamos a estar teniendo el partido entre Teniente Fariña, 6 de enero, 25 de septiembre independiente y el partido de Rincón Guaraní que recibe al equipo de Luis Alberto de Herrera. Así mismo, Marcelo, y para también ir leyendo ya los mensajes del cual los compañeros oyentes están en plena sintonía también, a Aristides Arriola que está viendo también la transmisión. Saludo para él, saludo para Gustavo Ramón Sánchez Chaparro, Vivita Vázquez dice excelente programa, David López, Cristian López tiene seis goles, sí señor, así mismo Cristian López el goleador del 29 de septiembre, seis tantos tiene Cristian López en primera y un tanto en categoría juvenil. O sea, marcó siete goles en este año en el campeonato de la Liga Central de Deporte, uno lo hizo en la categoría juvenil, hay que recordar que el primer compromiso jugó en la categoría juvenil Cristian López en la cancha del 25 de septiembre y había marcado un gol también. Luego de la segunda fecha ya formó parte de la categoría principal donde tiene seis goles actualmente. El segundo goleador del campeonato de la Liga Central de Deporte porque siete tiene en primera mato el 25 de septiembre de Pablo. Es así, Cristino Picagua, buenos días señores, excelente la programación, saludos, que todo les salga bien hoy. Darío Gómez dice felicidades compañeros, excelente trabajo. Pablito Rodas está en San José, California, saludos amigos, excelente programa aprobado. Dice Pablito Rodas, saludos para él, está en San José, California. Pablo siempre prendido las transmisiones de Radio Sur. ¿Dónde le preguntamos por el horario en la cancha del 29 de septiembre? Fue cuando él estaba tomando tereré y yo pensé que era a las 12 de la noche por ahí en California. También saludo para Ignacio Cabo de Vila, llegó en 15, nos dice Nacho, hoy tendrá trabajo con nosotros Ignacio, así que va a venir enseguida ya Nacho Cabo de Vila, Jimmy Alberto González también en sintonía, Fer Espínola también, Sergio Daniel Hortellado Molina, saludos excelentes compañeros, saludos también para Victoria Mora, felicitaciones, éxitos para todos, para Wilber Vallejos también. Bien, saludos en plena sintonía a todos los amigos y compañeros también de Deportes, sorprendiéndose a este trabajo de Parrigol, tu previa informativa, Marcelo. Es así, Pablo, bueno, hoy nuestro segundo programa de lo que es este ciclo 2023 de Parrigol, se está poniendo bastante bien la carne en estos momentos de la Hacienda de Mivea, nuestra anunciante oficial que nos acompaña domingo atrás, acá está, justamente en Pirayú, Paraguay, 0976-385-399, es el número telefónico de Parrilladabar de la Hacienda de Mivea. Y ya estamos haciendo el camino correspondiente, vamos a estar teniendo en el día de hoy un invitado de lujo, que ya está aquí en los estudios de Radio Sur, ya vamos a estar comentándoles en breve nada más. Sí, señores, y hablando también del arranque del campeonato de la división principal de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se puso en marcha el campeonato claxura el viernes pasado, partido donde el conjunto de general caballero Juan León Mallorquín empastó al conjunto de resistencia, uno a uno terminó ese compromiso, donde dicho sea de paso el gol lo marcó el dueño de la Hacienda de Mivea, Hernán Pérez. El partido terminó uno a uno, Pablito. Es así, con ese compromiso arrancó del torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol, luego prosiguió con el actual campeón, el conjunto liberteño, el gumarelo, que derrotó por dos tantos contra cero a la Academia Nacional. Ayer prosiguió esta primera fecha entre Esportivo Triniense y Esportivo Ameliano, donde ganó el conjunto de Trinidad, Triniense derrotó 3 a 2 a Esportivo Ameliano. Y luego la sorpresa de esta primera fecha, la caída de Olimpia. Olimpia de local cayó por dos tantos contra uno ante el conjunto de Tacuarú, y hoy prosigue esta primera fecha con dos muy lindos compromisos. A las 16 horas, Esportivo Luqueño ante Guaraní, y luego 18.30 se enfrenta Cerro Porteño ante el conjunto de Guaireña para cerrar esta primera fecha del torneo clausura, Jorge. Sí, señor. Torneo clausura. Ayer el partido ganó el conjunto de Tacuarú, dicho sea de paso el campeonato apertura del fútbol paraguayo, lleva la denominación de centenario del club Tacuarú. Tacuarú... Sí, señor. Sí, señor. Ahí se hizo el puntapié inicial del campeonato de la... de la Asociación Paraguaya de Fútbol Centenario del Club Tacuarú, y Tacuarú que no anda bien en el tema de promedio. Ayer arrancó bien ganando su compromiso al conjunto de Olimpia, Marcelo. Algunos dicen, bueno, el gigante Olimpia le ganó, le perdió ante Tacuarú. Heriberto seguramente me dirá, no, Olimpia está en otro tema en este momento, está concentrado en la Copa Libertadores de América. Vamos a estar hablando también un poco de lo que es la Copa Libertadores de América. Olimpia ya tiene, ya conoce rival, ya tiene fecha de compromiso también para la Copa Libertadores de América. América, mismo el conjunto de Libertad, que juega por entrar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Guaraní ya va esperando también rival, ya conoce de dónde va a surgir su rival. Guaraní espera al ganador de Botafogo, el patronato. O sea, el que gane entre Botafogo y el patronato va a ser el rival del conjunto de Guaraní en octavo de final. Y Libertad para pasar a octavo de final va a medir al conjunto de Tigres. Es el rival, todos los equipos paraguayos ya tienen, ya conocen rival, dicho sea de paso, ya tienen también fecha de compromiso para la siguiente etapa del compromiso a nivel internacional, Marcelo. Sí, va a ser la primera semana de agosto, el primer partido de Olimpia, que va a estar visitándole a Flamengo en Río de Janeiro. El partido de vuelta va a ser la semana siguiente, entonces estamos ya hablando de Olimpia, lo que representa el viejo y peludo decano. Estamos con un importante referente a nivel nacional de nuestro fútbol, una persona brillante. Sí, primero vamos a la pantalla ya para recibirlo. Ah, bueno, bueno, perfecto. Entonces vamos a la parrilla primeramente, luego ya lo recibimos en forma oficial a nuestro gran invitado que tenemos en el día de la fecha. Vamos con Heriberto en estos momentos. Vamos a ver qué tal está la carne, la cocción. Sí, pero el experto nos va a comentar. Heri, Heri. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, ya estamos avanzando. Yo creo que ya está 50% de esto cocinado. En breve nada más esto. Vamos a poder degustar, como siempre, aquí en nuestro programa de agradecimiento. Nuevamente, entonces, la parrillada vara de la hacienda de Mivea, desde la ciudad de Pirayú. Así que no se olviden, si es que visitan Pirayú, tienen que pasar sí o sí por ese lugar para degustar la variedad increíble de asados. Hay lechón, Marcelo, hay picada, hay parrillita, hay vacío, herérea. Vas a encontrar todo esto. Además, que el ambiente es espectacular, realmente, porque disfrutas de un ambiente al aire libre, disfrutas de esa naturaleza. Hay vistas increíbles, eso les cuento. Vas a ver la serranía, vas a disfrutar, porque está lo cerca del arroyo, en primer lugar, está tipo en una especie, bordeando algún bosquecito. Entonces, vas a sentir todo ese aroma de la naturaleza pura de la ciudad de Pirayú. Una conexión divina con la naturaleza, realmente, en la parrillada vara de la hacienda de Mivea, en la ciudad de Pirayú. Que vayan ahí. Nosotros, entonces, estamos preparando este delicioso asado. Sí, una costilla premium, una vez que trajimos justamente la parrillada vara de la hacienda de Mivea, de la carnicería. El saludo cordial, entonces, a toda la gente de Pirayú. Estén atentos. Enseguida vamos a estar haciendo el cortecito para que vean la calidad de la carne y la calidad también, obviamente, del asadero, Marcelo. Espectacular, que no falla. Entonces, ya lo conocemos, Heriberto. La semana pasada comimos un vacío espectacular. Esta vez tenemos la costilla de la hacienda de Mivea. Y, bueno, vamos a recibir a una figura muy importante, a quien admiramos bastante. ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido al programa Parrigol. Estamos hablando, ahora sí, en imágenes, los estamos teniendo a Wilson Omar Pitoni. Sí, señor. Sí, que nos está acompañando en el día de la fecha. Un invitado de Lusco. Estamos muy contentos realmente de tenerlo en el día de la fecha. Wilson, te agradecemos en nombre de Radio Sur, en nombre de todos los amigos quienes estamos conformando este segundo programa que va del año Parrigol. Y, bueno, estamos muy contentos realmente de tenerte aquí y para poder un poco conversar de lo que nos gusta, lo que es el fútbol en un ambiente bastante ameno. Esa es la idea de Parrigol. ¿Cómo estás, Wilson? En primer lugar, quiero darle las gracias por la invitación, ¿verdad? Y saludarle a toda la audiencia y a toda esta gente maravillosa de la ciudad de Guarambaré, ¿verdad? Estoy, o sea, estamos contentos con el profe Guga, que me ha acompañado hoy también. Estamos realmente motivados por lo que va a ser hoy y por lo que nos espera. Y, bueno, gracias, como te dije, por la invitación. Y estamos acá para hablar de fútbol. Estás en un grande, aquí en la ciudad de Guarambaré, Teniente Fariña, que está invicto también. Y, bueno, hoy un partido muy importante, un partido contra el equipo del 6 de enero. La experiencia y la incursión, en este caso, en tu rol de técnico, Wilson. Sí, la verdad que es mi primera experiencia como técnico, ¿verdad? Como dije en el primer día que llegué al Fariña, ¿verdad? El agradecimiento por la invitación y por acordarse de mi persona para dirigir tan prestigiosos clubes, ¿verdad? Porque no cualquiera viene a dirigir a un club tan grande, ¿verdad? Porque sabemos lo que es Fariña, lo que representa y lo que es, ¿verdad? Porque la hinchada que tiene y la institución misma siempre te pide resultados positivos y te pide títulos, ¿verdad? Pero yo cuando llegué acá dije que íbamos a trabajar e intentar llegar al objetivo porque tampoco podemos comprometernos con algo que capaz no se cumpla, ¿verdad? Pero sí nos comprometimos con el profe al llegar, dar mucho trabajo y demostrar un poquitito lo que nosotros sabemos. Y si todo sale bien, si es que los astros están en otro lado, como dice, en el mundo futbolístico, soñamos con llegar al título, ¿verdad? Pero para eso estamos siempre trabajando con humildad, inculcándoles a los jugadores lo que nosotros queremos y lo que el club también quiere. Porque muy bien saben ustedes que el Fariña es un club donde todos les quieren ganar con todo respeto, ¿verdad? O sea, con esto no digo que los otros clubes... No, y por eso, ¿verdad? No se preparan, yo creo que todos los clubes están preparados para llegar al objetivo. Sabemos bien que el 25, Insaurralde, Herrera, Independiente, todos son clubes grandes, privilegiados y más el Fariña. Entonces todos tienen la oportunidad de poder llegar a ese objetivo este año. Nosotros estamos peleando por eso y vamos a pelear hasta el final. Espectacular. Estoy con los compañeros también, Pablito y Jorge Armando, en este bloque especial de nuestro invitado, para, por supuesto, seguir hablando un poco y seguir conversando, preguntando en su experiencia. Primeramente como técnico ya nos estuvo comentando, sabrán que vamos a profundizar un poquito más para seguir conversando con nuestro gran invitado, Jorge. Así es, Marcelo. De vuelta el agradecimiento a Wilson por decir sí al programa Parregol en su segundo programa y para conocerlo un poco más a Wilson. Todos le conocemos, jugador, dónde jugó y qué ganó como jugador. La pregunta es, ¿dónde se inició Wilson Pitoni? Esa es mi pregunta. ¿Dónde se inició jugando Wilson Pitoni? Vos sos de San Antonio, ¿verdad, San Antonio? ¿Dónde se inició jugando? ¿En qué escuela, más o menos? Esa es mi pregunta, Wilson. Bueno, yo realmente toda mi escuela de futbolista en el club por venir. ¿Por venir a San Antonio? Por venir a San Antonio, ¿verdad? Que es el club de mis amores, ¿verdad? Como yo digo siempre, es el club que me brindó la posibilidad de ser alguien yo hoy en día en el mundo futbolístico, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando comenzaba yéndome a la escuela de futbol, no tenía ni zapatillas ni botín, ¿verdad? Pasé por muchos momentos difíciles. Y esa es la realidad del fútbol de los chicos que empiezan en el interior, que empiezan a, que sueñan con ser futbolistas profesionales. Todo el mundo inicia así, Wilson. Y hay muchos que inician así, esa es la realidad, ¿verdad? No, hay que escapar y no, hay que esconder eso, ¿verdad? Yo vengo de una familia demasiado humilde en su momento, así como te dije, ¿verdad? No tenía ninguna herramienta, pero me gustaba a mí. Sí, nunca falté, nunca dejé de ir. Me prestaban, me daban, porque realmente también veían un poco de condición, creo yo, en mí. La comisión, la secuera, la papá mío, Pulucapache. Sí, o más allá, Iguajina y Pulucamina jublando en el Bostín, ve a la famosa Iguajina en la escuela de futbol también. Y cierto, esa es la realidad, por eso te digo, ¿verdad? Yo recuerdo que hasta se iban a buscarme en casa para ir a jugar en la escuela de futbol, pues, jugaba en tres categorías. Jugaba con una célula ajena, jugaba legalmente. ¡Fichajume, cómo se dice! Jugaba en tres categorías. Ahí está el profe, te vas a decir que él también comenzó conmigo jugando. Y yo jugaba en tres categorías, jugaba por la célula ajena, jugaba categoría 87, 86 y 85 jugaba yo. Y por eso te digo, y siempre me daban bostín, me daban ropa, hasta para desayunar, ¿verdad? Porque veían algo, creo yo, especial en mí. Y después, en un futuro, eso yo pude acompañarlo con un poquito de suerte también, porque uno a veces necesita esa cuota de suerte para poder llegar al objetivo. Y aprovechar los momentos que se te dan también, Wilson. Eso es importante porque muchas veces le da a uno la confianza, la oportunidad y desaprovechan. Suele pasar también con algunos jugadores que tienen condiciones y se le dan la oportunidad y desaprovechan. Ahí está también el, no es todo suerte de Wilson. Y totalmente, ese otro punto también que hoy en día muchos jóvenes, muchos chicos tienen cuando llegan a jugar en su ciudad rápido en primera, ¿verdad? Después, cuando se les da la oportunidad de ir al fútbol de la primera o cualquier liga de ascenso de la APF, se equivocan un poquitito, ¿verdad? Yo creo que hoy en día los jóvenes tienen otro pensamiento. Tienen ese pensamiento de que se queda suplente en un partido y ya no quiere irse más, o no tiene esa insistencia, o no quiere seguir para llegar al objetivo. Porque bien sabemos que hoy en día el fútbol es cada vez más difícil, cada vez más físico, cada vez más competitivo. Y hoy en día tenés que ponerte las pilas, no. Es que vos porque tenés técnica vos ya vas a jugar, no. Vos tenés que aplicarle también la parte más importante que es la intensidad, la agresividad. Y por sobre todo las cosas, tener el pensamiento fuerte. Totalmente, Wilson. Wilson, ¿cómo conforma tu familia? ¿Tienes hermanos que juegan también o es Wilson nomás el jugador de la familia? Yo vengo de una familia futbolera. De parte de mi mamá y de mi papá. Pero mis hermanos realmente no juegan al fútbol porque somos de papá diferentes, ¿verdad? Mi hermano mayor tiene otro papá que es de la familia Mendoza. Yo vengo de la familia Pitoni que sí es futbolera que mi tío jugó en el Provenil, jugó en la Selección de la Liga Azul también. Todos mis tíos siempre jugaron. Después tengo otro hermano que viene de otro papá que jugó también al fútbol, ¿verdad? Pero que mi hermanito, el del medio, no llegó a jugar, que falleció, por dicho sea, a los 15 años. Y el último hermano que tengo tampoco juega. Pero le gusta, pero no juega también. O sea, tengo tres hermanos y que uno había fallecido cuando tenía 15 años. ¿Y el otro jugaba también en el Provenil? Bueno, el que falleció sí jugaba en Provenil. El último de mis hermanos no trabaja nomás, pero le gusta jugar con los amigos todo así. Pero trabaja nomás. Espectacular. ¿Pablo? ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Buen día. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo reaccionó Wilson cuando lo llamaron para ir a la capital a jugar ya en un equipo importante? ¿Cuál fue la reacción que tuviste vos y, por supuesto, tu familia, Wilson? Y yo recuerdo que me habían llevado de prueba a Libertad. La gente de Libertad me había invitado, vinieron a mirar mi partido. Yo tenía 16 años y ya jugué en primera en el Provenil. Cuando eso la Liga del Sur era competitivo porque participaba la gente de Leupané, Colón, Llegros, todo lo que es fuerte. Había 16 equipos, creo. 18, 16 equipos creo que había. ¿Qué año es el, Wilson? ¿Qué año era? 2001, 2002. Dicho sea de paso, el Liga del Sur salió campeón en Nacional de Interliga, también la categoría Sur 19. Sí, salió en la Sur 19. Y en ese año perdió también la Sur 19 contra, no sé, contra quién perdió en el Defensor del Checo. La Sur 19 también en penales creo que perdió. O 2 a 1 creo que perdió. Contra Choré creo que fue en la Sur 19. Pero yo ya me había ido a Libertad. Me fui a probar tres veces y las tres veces me quedé. Después, por el destino y de la vida y del mundo futbolístico me quedé en libertad. Y desde ahí pude iniciar una carrera brillante, por decirlo, linda. Que yo nunca pensé que me iba a suceder, ¿verdad? Pero siempre me esmeré, siempre me esforcé y yo creo que ese fue el premio al sacrificio que yo siempre tuve, ¿verdad? Y bueno, después ya todos saben cómo fue mi historia, ¿verdad? ¿Cómo fue hasta llegar al Teniente Fariña de Guarambaré? Con Libertad creo cuatro títulos. ¿Cuántos títulos con el equipo Guumarelo? Tengo tenido que son 2007, 2008, 2008 y 2010 es clausura. Ese fue en el año 2010. Luego ya tuviste tu paso a nivel internacional en el Figueirense. Figueirense, Brasil. Me fui en 2011, estuve ahí hasta el 2012. Después de 2013 vine a la Olimpia. Volví a Olimpia, después de ahí me fui otra vez a Bahía, después para el 2016 volví a Olimpia. Exactamente, bueno, espectacular la trayectoria y bueno, por Tacuari también estuviste, ¿verdad? Sí, me fui préstamo 2009, Sol de América, seis meses. Después me fui a Tacuari seis meses también en el 2009. Salí de Libertad a préstamo. Me fui a vivir una linda experiencia en Sol de América y en Tacuari también. Recuerdo muy bien que fue un año muy bueno, experimentando un poco lo que es salir de Libertad y ir de otro club y hay mucha diferencia realmente. Libertad es único en Paraguay. ¿Y Luqueño y Guaraní también? No, hay comparación con el Club Libertad. Esa es la realidad y lo que yo puedo contar. Ahí tenemos imágenes con la camiseta de Deportivo Luqueño. Deportivo, con Deportivo Luqueño y la camiseta. Deportivo Luqueño es un club grande también. Yo creo que ahora que descendió y volvió a subir, yo creo que mejoró muchísimo institucionalmente y así como dirigencialmente también porque Luqueño sufre mucho, o sea, sufría mucho año tras año en la parte dirigencial, pero yo creo que ahora ellos ya están aprendiendo y creo que va a seguir mejorando cada año. Espectacular. Bueno, todo lo que es la referencia del fútbol, todos los equipos en donde jugaste, la selección paraguaya también tuviste el paso por allí. Un jugador multifacético, una persona multifacética, Wilson Vitoni. Quiero, antes de llegar a lo que queremos hablar también, redondear un poco esta entrevista por el tema del tiempo, por el tema de Copa Libertadores, queremos hablar contigo un poquito también, pero antes quiero hacerte una consulta, multifacético te decía en el sentido de que nosotros sabemos que sos político también, Wilson. Sí, la verdad que sí. Con un amigo en San Antonio me hizo la invitación, ¿verdad? Nuestro intendente actual me invitó para acompañarle en el Partido Liberal, ¿verdad? Así por decirlo así, acompañarle a cambiar un poquito lo que era el mundo político de nuestra ciudad, cambiar muchas cosas y en primer lugar le dije que no porque es difícil entrar en el mundo político porque muchas personas te ignoran, te hablan mal, pero en la tercera que me invitó le dije que sí, era ahí por suerte y gracias a Dios nos salió bien. Él subió como intendente y yo como concejal y estamos trabajando por la ciudad. Mira, Wilson, estamos viendo en imagen una de tus caminatas haciendo la campaña correspondiente, justamente lo previo a lo que fue, justamente la campaña para que seas actualmente intendente de San Antonio. Perdón, el concejal. Y así mismo, el muchacho que se va ahí es el intendente Santiago Viler, ¿verdad? Él fue el que me invitó, me dijo para acompañarle y yo le acepté y gracias a Dios, gracias a la gente que nos brindó su voto de confianza, como te digo, ese apoyo incondicional por el gran cambio y ahora estamos trabajando, estamos a full, hay muchas cosas que estamos mejorando por nuestra ciudad, se viene nuestro primer materno infantil y cosas más. Se hace una construcción, obviamente desde la política y vos estás entendiendo bastante bien eso, así que te deseamos mucha fuerza, muchos éxitos también para lo que se viene en cuanto a la política, Wilson. Y acá está con nosotros el parrillero, el que nos invita todos los domingos, el que nos prepara la parrilla, está a punto con la carne de la hacienda de Mivea, justamente tu colega Hernán Pérez, es de la hacienda de Mivea de la ciudad de Pirayú. Sí, con Hernán Pérez, entonces, parrillabar 0976-385-399 de la hacienda de Mivea de Hernán Pérez, a quien le mandamos un saludo especial a toda la gente de la hacienda de Mivea y nuestro parrillero, Heriberto González, está con nosotros. Sí, qué tal, Wilson, bienvenido al programa, yo quería hacerle en realidad varias preguntas, después ahora cuando entremos a hablar de lo que es Copa Libertadores también tengo una pregunta, pero quería hablar de la distancia que hay entre el fútbol del interior y el fútbol profesional. A vos te tocó incursionar en ambas partes, te iniciaste en el fútbol de tierra adentro en UFI, luego pasaste al fútbol profesional, llegaste a distancias muy altas y ya fugías luego, sí, o sea, esa brecha que hay, porque ya fugiste luego de técnico en algún momento cuando te veíamos jugar por la selección de la Liga Central de Deportes, medio que le pedías a los muchachos dónde tenían que pararse, cuál debía ser el desarrollo del fútbol para poder llegar a un nivel un poco más alto. ¿Vos qué distancia ves entre el fútbol de tierra adentro y el fútbol profesional, Wilson? Bueno, es un poco diferente, ¿verdad? Yo creo que el fútbol del interior se caracteriza más por la gente, por el fanatismo, por ese ambiente diferente que hay del fútbol de nuestra capital, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido siempre va a llevar la de ganar el fútbol del interior, porque hay ese amor propio por el club, por los jugadores, por la institución, tipo que los jugadores que juegan en la Liga, tipo juegan por amor, ¿verdad? Tipo juegan por voz, por la gente, por el club, porque sabemos bien que intereses económicos muchos clubes no los tienen, o sea, no tienen ese gran poderío, ¿verdad? Yo por eso, la primera vez que dije cuando vino el Fariña, que somos bendecidos, porque sabemos que el Fariña siempre trabaja un poquitito más avanzado, por decirlo así, pero no por eso es más que nadie, ¿verdad? Porque todos los clubes son iguales, todos somos iguales, como yo digo siempre, vos, yo, él, todos somos iguales, ¿verdad? Y siempre lleva la de ganar un poquito el fútbol del interior en esa parte, ¿verdad? El fútbol de la capital es un poquitito más serio, por decirlo así, porque ahí tenés que entrenar todos los días, tenés que concentrarte, tenés que cuidarte, todo cambia, ¿verdad? O sea que, no, hay que jugar un partido y después te asistir a sentar con tus amigos y comenzar a tomar el compartido. La cosa que no está mal, ¿verdad? Pero para mucha gente que es fanática de su club, bueno, eso está mal, ¿verdad? Pero para los que estamos en esto, para los que ya estamos año y año en esto, no le hacen mal a un jugador compartir con sus amigos, comer un asadito, tomar algo, pero siempre, ¿y cuándo? Con el debido respeto y cuidando siempre todos los detalles, porque tampoco puedo exagerar, ¿verdad? Porque sabe bien que el fútbol de la capital requiere mucho cuidado, tener cuidados físicos, todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en eso sí le gana un poquitito el fútbol de la capital o el fútbol del interior, ¿verdad? Pero después en lo otro, siempre el fútbol del interior se lleva todo porque es amor, pasión, alegría, Gilla, homo, girea, ¿verdad? Sí, en ese sentido. Wilson, yo, un ratito nomás, último. No, suelo ver a la selección, a la selección paraguaya, y quiero hablar puntualmente de Almirón, que es un jugador desequilibrante en ataque, le falta muchas veces una especie de Wilson Pitoni que pueda filtrarle los pases al frente para que corra por delante, no tirarle pases retrasados. ¿Qué opinas de eso, Wilson? O sea, digo eso porque veo que esa es una característica tuya, sabe filtrar pases, sabe tirar pelota al frente para que el jugador delantero corra nomás allá. Y en primer lugar, luego realmente le falta trabajo a la selección para que los jugadores puedan entender lo que hoy en día es el fútbol moderno, porque así voy a ser directo y claro, así rápido. La única selección que hasta ahora todavía no avanzó en el mundo moderno del fútbol es la selección paraguaya. Después hasta Bolivia, hasta Venezuela ya mejoró muchísimo en el fútbol moderno, o por lo menos intentan. Y acá en nuestro país, en nuestra selección, falta trabajo, falta alguien que venga y diga, juguemos así, no importa que perdamos día a cero o día a cero o día a cero, o día a cero, pero este tiene que ser nuestra línea, este tiene que ser. Y a la pregunta de Heriberto, justamente a tu respuesta también, Wilson, ¿qué le falta? ¿Estás viendo que la selección pueda llegar a eso o estamos lejos con lo que estamos teniendo actualmente con el cuerpo técnico y con los jugadores? Porque material y jugadores hay en la selección. Material humano, material técnico, todo tenemos en el fútbol paraguayo, todo. Solamente que se están equivocando año tras año en cambiar de técnico, traer, viene fulano, se le cambia. ¿Por qué? Porque la realidad del fútbol es un proceso, ¿verdad? Parece nomás largo, pero si le comenzar a meter y tener paciencia y hacer lo que yo estoy diciendo, yo creo que la selección va a cambiar muchísimo y va a volver a pelear para estar entre los clasificados, ¿verdad? Digamos que va a ganar siempre varios partidos, pero falta ese cambio, ese que te digo, que la selección se diga que juega bien Paraguay, por lo menos intenta, pero no hay progreso, no hay... O sea, no sé, no hay que hacer nada, es la que falta alguien que venga y le trabaje, desde la inferior hasta la mayor a la selección. Totalmente, Wilson, tocaste un tema muy importante, de jugarle igual a muchos equipos en las eliminatorias. Y eso estaba consiguiendo Paraguay años anteriores, y luego vino un debacle grande en nuestra selección. Y no sé si tocar tema futbolista o tema técnico, porque estábamos jugando muy bien, le dábamos pelea a Argentina, a Brasil, a Uruguay mismo, pero hoy en día a Venezuela, a Bolivia, nos cuesta mucho también ganarle sin desmeritar, por supuesto, a estas selecciones. Cortito nomás te voy a responder. Venezuela, por ejemplo, siempre era la María I, como se le decía, siempre era, después comenzó a laburar por sus inferiores, sus 17, sus 20, y todos esos jugadores que salieron vicecampeón, campeón en la sub 20, pelearon, están jugando ahora en la principal. Y vos ves el cambio que hay. ¿Por qué? Porque trabajaron desde abajo y comenzaron a tirar uno, dos, tres, cuatro jugadores, misturando ya con lo que había, ¿verdad? O sea, colocándole con lo que había, y después de ahí Venezuela comenzó a jugar lindo, pierde partido, está bien, pierde, pero le muestra el progreso, el trabajo y la modernidad del fútbol, que hoy en día... Que tarde o temprano le va a dar fruto. No, y como ustedes todos saben, que se practica en Inglaterra, en España, en toda parte del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que le falta a Paraguay. Bueno, para ir cerrando por la hora del parrillero, ya nos mira. Una pregunta, campeonato de la Liga Central de Deportes, para Wilson Vitoni. Y realmente el campeonato de la Liga es uno de los más fuertes y de los más competitivos, como yo le dije acá hace rato, fuera de aire, creo, le dije que se equivocaron este año en la programación, en el manejo de muchas cosas, porque en el 2019 yo recuerdo que se jugaba sin parar y la gente pues le gusta estar todos los domingos en la cancha, compartir, irse, ver a su equipo y este año, por ejemplo, cuatro partidos del Fariña quedó libre, son un mes de... O sea que un domingo se jugaba, el otro domingo descansaba. El sistema, el sistema es... De cortarritmo. Correcto. Y es más corto, ¿entendés? Y ahora, por ejemplo, terminó la fase y se fue a mata-mata directo, o sea que tener seis partidos y si hay que llegar hasta la final, de igual manera es corto porque la gente quiere un torneo más competitivo, más largo, ¿verdad? Que se yo, hay muchas formas de buscarle que sea más largo, ¿verdad? Pero no sé que cómo se habló, cómo se manejó este año, cómo se programó, pero ya está, solamente eso, ¿verdad? Decirle a todos los dirigentes de todos los clubes que se reprogramen para el próximo año para que sea más competitivo de lo que ya es y sea más largo porque realmente la gente va a la cancha, se recalga bien, pero de esta forma mucha gente va a competir los brazos. Es así, Wilson, y ahora ya para cerrar como broche de oro, comentar un poco de lo que es, de lo que se viene, y vos que fuiste un referente muy importante de Olimpia, esa anécdota también del año 2013, aquel gol 2 a 0 en el defensor del Chaco que reventó ahora. Aquel gol en el defensor y aquel pase que le dio al tanque. Sí, sí. ¿No nos puedes brevemente más o menos recordar, rememorar un poco de lo que fue esa campaña 2013, Wilson, en Olimpia? O sea, fue una campaña que realmente para nosotros fue difícil, dura a comienzo, ¿verdad? Porque realmente, por decirlo así, estábamos justitos, sin muchos recambios, sin mucha fuerza económica, en pocas palabras, prácticamente sin nada, ¿verdad? Sí, pero los compañeros, todos los que estuvimos, siempre dejamos todo en todos los partidos, no jugando bien, pero dejamos siempre el alma, ¿verdad? Y aparte de eso, realmente, como dije hace rato, nos acompañó un poquitito de esa cuota de suerte en todos los partidos, realmente. Viendo ese tiro libre que marcaba este Wilson, ¿qué te dijo Herminio? Herminio le quería pegar también, ¿verdad, Miranda? Sí, y él fue el primero en agarrar. Ahí está Herminio, ahí está. Sí, y yo le saqué y le dije que me deje, que me deje, que me deje, rato yo lo ya hice, y por suerte fue adentro. Qué holazo fue, qué holazo, impresionante realmente. Porque Herminio estaba preparado como para pegar en el balón y Herminio le pega bien, ¿verdad? Pitoni vino a decidir y le sacó la pelota. Exactamente. No, y ese pues es realmente lo que genera el fútbol, pues es a veces momento, y nosotros en ese momento estábamos allá en las nubes con la confianza. Todo ahí, como te digo, todo no salía bien. Entonces, también pasó por ahí. Wilson, una consulta. Ya para ir despidiendo de a poco, bueno, lo que se viene, el próximo partido de Olimpia va a ser en Río de Janeiro. ¿Cómo le ves a Olimpia actualmente? Y Olimpia está fuerte. Olimpia siempre es respetado realmente, con todo respeto hacia los otros clubes, ¿verdad? Por Sudamérica mismo, por lo que conlleva sus tres títulos internacionales, el nombre. Realmente eso yo experimenté en el 2013, ¿verdad? Nosotros jugábamos contra Lara, por ejemplo, acá, y nos empatamos dos a dos. Y después fuimos allá a jugar contra ellos y, por decirlo así, los tipos ya no eran los mismos, ¿entendés? Porque entramos y entramos de otra manera y le hicimos cinco goles y tipos que se quedaban sorprendidos y la gente de ahí también, ¿entendés? Y entonces tiene esa, así como dice siempre, uno pone ese estirpeco peraporte, ¿entendés? Tiene esa fuerza, un poquitito de esa fuerza. Tiene aparte y otra vez realmente. Por eso es lo que siempre Olimpia, por más que a veces la gente tenga dudas o dice, naña ganamos, ay o no va a ganar, siempre sale algo a relucir. Cuando estás en la etapa mata-mata-Olimpia, se transforma justamente a Granda y sale esa chapa de copera de Olimpia. Y eso es lo que te digo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, va a jugar contra Flamengo, uno de los mejores que todos los años pelea y llegó a la final tres, cuatro veces. Sí, en los últimos cuatro años siempre está ahí peleando, ¿verdad? Va a jugar con uno de los mejores candidatos, pero sabemos que también se le respeta a Olimpia y no le va a ser fácil a Flamengo. Ahí está el pase que le dio a... O no es ese. Ahí. A ver. Ahí está Pitoni, el pase para... Ferreira es... Para el tanque ahí. Va, es Pitoni, es pensar, ¿eh? Y pensar mal o decir cosas sobre el compañero, no, porque realmente si era para... Cacheteatro de dedos de sura de gol o pala partido, ¿entendés? Pero porque era ser uno más, se revaló y... Cuando no va a ser para vos, no va a ser. Ahí ya, pues, no le reclamamos, nadie dijo nada, porque... Cuando el equipo pierde, pierde todo y cuando gana, se gana todo, ¿entendés? Legalmente nos dolió y yo siempre sigo viendo todo el partido y fue una final fácil para Olimpia. Y ese, yo siempre digo, nunca jugué una final tan fácil así como contra el Mineiro, porque estuvimos para hacer gola. Wilson Pizoni contra gol para Olimpia, que bien hace Pitoni la salida para Olimpia. Vamos a ver, levanta para Tanque, 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 Tanque. Levantado, es tu gol, Tanque, Tanque, es tu gol, es tu gol, es tu gol, es tu gol, te revaló, te revaló, te revaló Tanque Ferreira, te revaló Darío, estaba el gol de Olimpia, por Dios, ¿qué pasó, Darío? Era el gol del campeonato, mi Dios, lo que se acaba de perder el Tanque Ferreira. Increíble, la enganchó para mandarla al fondo, ya había quedado dito en el camino, lo que se acaba de perder. Ese pase es lo que estaba hablando Heriberto, ese pase filtrado, este tipo de pase es lo que le falta a Almirón, según Heriberto González. El micrófono Heriberto, vení acá, para ir cerrando ya las doce, para probar también nuestra costilla Heriberto. Un pase retrasado a Almirón, era contra Chile en esta eliminatoria, le hice un pase retrasado, él se preparaba ya para correr, pero tuvo que parar otra vez, un chiqui, y después volver a arrancar, a retomar la jugada, y por eso lo que digo, este tipo de pases que se tiran al frente del jugador, que es veloz, por ejemplo, para aprovechar la velocidad que tiene y no tirarle la pelota al pie, me acostumbraba, y ese, por ejemplo, puede ser un error, también pienso yo. Por eso, pues, digo que el trabajo de un técnico, del cuerpo técnico, es importante para los jugadores, era prácticamente el 30% es trabajo del cuerpo técnico, después los jugadores es 70%, ¿entendés? O sea, que los jugadores cuando ganan, ellos son el ídolo, ¿verdad? Y la parte del cuerpo técnico, bien en segundo plano, pero cuando pierde, uno cuando pierde, se va el técnico, se va el técnico. El responsable 100% son los técnicos, por eso siempre digo que el pase con ventaja para los jugadores es importante, porque vos no puedes darle a un jugador que sabe pensar rápido, o que sabe llevar velocidad, darle atrás, vos tenés que darle el pase con ventaja para que él pueda arrancar, o para que pueda parar perfilado y tenerle frente. O si va corriendo, que llegue, cuando él llega al punto de rematar la pelota también ya esté ahí, o no tenga que esperar el balón. No, y por eso digo, por eso que el pase con ventaja es importante para los jugadores que saben jugar, porque vos a un jugador que sabe jugar no le puedes tirar la pelota atrás o tirarle mal una pelota, tenés que darle pase con ventaja para que haga su jugado, para que ya esté ahí de cara al gol o de cara a encarar. Espectacular, Marcelo. Sí, Wilson, muchísimas gracias, estamos cerrando por nuestro tiempo, ya van a ser las dos en mediodía. Queda pues, Wilson, un ratito para picar algo, ahí para probar un poco, para calificarle a nuestro parrillero, Wilson. Muchísimas gracias por venir, y bueno, estamos muy contentos realmente de haber aceptado la invitación. Mucha fuerza para esta tarde también se viene un partido muy importante para ustedes, justamente esa reputación de teniente Fariña, que está invicto, están viniendo bastante bien, juegan de local, y te deseamos el mayor de los éxitos, Wilson. Te agradecemos infinitamente por participar, por venir, acompañarnos en este programa del día de la fecha. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por la otra invitación que he de compartir con ustedes, pero lastimosamente tengo que ir allá con los muchachos, ¿verdad? Yo creo que en la próxima vamos a quedarnos a compartir, sí, porque ya es hora y tenemos que estar allá con los muchachos, ver cómo están, qué tal están, ¿verdad? Ahí le pido disculpas, realmente, se ve espectacular, barba y valera de barba a Salli, ya puedo ver. Espectacular. Así como de verdad, gracias por la invitación y esperemos que esto siga creciendo para el bien de la Liga Central y también de los colegas que necesitan también que se le conozca más y que todos los clubes siempre participen. Espectacular. Wilson, muchas gracias. ¿Podemos acercar un ejercito a la parrilla para la foto por lo menos? Bueno, entonces, ya para ir cerrando de forma oficial nuestra edición del día de hoy, por lo menos un bocado le tenemos que invitar a Wilson para que pueda evaluarle a nuestro parrillero. Le va a pasar al presidente de la Liga, le gustó, le gustó bastante la carne, la forma de preparación de nuestro compañero Heriberto González, sí, nos pone también... Espectacular, ¿está? Sí. Realmente, así como te dije, gracias por la invitación, gracias... ¿Un bocado? No, 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 tranquilo, tranquilo. Está bien, bueno. Tranquilo. Ahí para la foto, Jesús, ¿puedes hacer una foto, por favor? Una fotito, entonces, para el recuerdo acá y justamente para poder alzar la página de Radio Sur Guarambaré, un invitado de lujo en el día de hoy, Wilson Omar Pitoni Rodríguez. Sí, señor. Que está con nosotros acompañando esta edición del día de hoy, 9 de julio del año 2023. Muchas gracias, entonces, estamos cerrando, Jesús, cerrando, Pablito, Jorge Armando. Sí, señor, cerrando con la página de los cuatro partidos, van por la página Radio Sur Guarambaré, partido del Teniente Farinha con seis de enero, rincón con Luis Alberto Herrera, Atlético el 25 de septiembre que recibe al Atlético Independiente y el Teniente de Nicacio Insaurralde que recibe al 29 de septiembre, partido de ida, cuartos de final del campeonato de la Liga Central de Deportes Pablo. Es así, Jorge, y hoy los cuatro partidos, como ya lo dijiste, van a estar a través de la página de Radio Sur Guarambaré. Hoy la transmisión central será en cancha del Club Teniente Nicacio Insaurralde, relato de Jorge Armando Jara, comentario de Marcelo Coene, Héctor Jara en sala técnica, luego el otro compromiso, rincón guaraní Luis Alberto Herrera, relatos de Nacho Villa, Andrés Riveros y el trabajo también de Alejandra Gómez, en cancha del Teniente Farinha en el estadio Elicio Molina, va a estar Luis Enrique Pérez, Cristian Barrios, Milagros Verón y Jesús Acuña en parte técnica y en cancha del 25 de septiembre en Barrio Alegre, donde va a enfrentar al Atlético Independiente, va a estar en los relatos Freddy Ledesma, los comentarios de Ramón Aristides Arriola, voz comercial de Miguel Ángel Aquino y en la parte técnica Raúl Bogarín Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Cerramos con la imagen entonces del asado, de la parrillada bar, de la hacienda de mi vida, Pirayú, Paraguay, 0976-385-399. Muchas gracias a todos en el día de hoy, acompañando, ahí puede poner Heriberto, cerquita y para que se pueda ver entonces. Ah, quiere, bueno, bueno, vamos a ampliar un poquito entonces para cerrar allí ese anuncio también. Teba Sport, te espera allá cerca de la plaza, Emiliano de la Fernanda. Acá tenemos la réplica de la Copa Libertadores, quisimos traer esto ya que... Esta Copa la ganó Radio Sur. Esta Copa la ganó Radio Sur, ya que nuestro invitado era un jugador, jugó una de las finales de la Olimpia en el año 2013. Hoy Olimpia tiene grandes esperanzas de volver a disputar una final, juega un partido importante, nada más y nada menos que contra el actual campeón de la Copa Libertadores, suerte de mi querido Olimpia. A disfrutar el asado entonces de la hacienda de mi vida. Muchas gracias, nos encontramos esta tarde a través Radio Sur, Guarambaré. Muchas gracias a todos los amigos quienes estuvieron en comunicación con nosotros. Nos encontramos la próxima semana con más Parrigol, tu previa informativa. Gracias.